hoy no vamos a usar al viejón estos dos tampoco qué tal amigos bienvenidos a sus zonas barbecue grillo y pues bueno como ya pudieron ver y escuchar no vamos a utilizar al viejón así le llamo a mi offset de leña y tampoco vamos a utilizar los otros dos ahumadores ni el eléctrico ni el de gas el día de hoy vamos a platicar acerca de los sazonadores o de los brubs así se les llama actualmente por ahí algún suscriptor me comentó oye haz un vídeo de los sazonadores y pues bueno el día de hoy es el es un muy buen día para hacerlo este y pues bueno tenemos aquí varias cosas que ahorita lo vamos a ver ya más más a detalle son muchos de los productos que utilizo para hacer los brubs no es nada complicado lo que sí es que cada sazonador o cada rub es a tu gusto yo la verdad no uso medidas simplemente voy dándole un toque hasta que pues estoy contento con lo que quiero aplicarle a mi corte vamos a ver qué es lo que yo utilizo para carnes de res puerco y pollo porque pollo podemos utilizar casi casi lo mismo no hay mucha diferencia nada más colores alguno que otro sabor pero básicamente es lo que vamos a ver el día de hoy este donde utilizar un rub muy grueso hay sal que es granulada muy muy granulada y otra muy fina hay que saber este en donde aplicarlo para que no se nos vaya a quedar muy salada los cortes y pues bueno que les parece si empezamos a ver los productos que que vamos a utilizar el día de hoy para hacer algunos brazos y pues la verdad no es nada complicado lo puedes conseguir en un walmart de de cualquier en cualquier tienda en walmart o cualquier este hv cualquiera de esos o en algún mercadito ahora sí que si hay lugares donde venden el ajo molido varias cosas también lo puedes utilizar y otra de las cosas la verdad yo utilizo puros productos granulados trato de no utilizar que estén muy polvosos porque porque lo polvosos luego no este a mí se me hace que se les se te puede pegar mucho producto mucho condimento en una parte y la verdad después puede ser un poquito fuerte de ese de ese mismo producto entonces yo prefiero logran un lado porque porque trata de combinar más se mezcla mejor con lo demás entonces por eso es que utilizo todo lo que sea granulado ok vamos a ver los productos vamos a empezar platicando con las con lo granulado de la sal que sale en la masa adecuada a mi gusto cada quien su gusto raza no vayan a decir vayas que susana dijo que esto lo bueno es cada quien a su gusto ok entonces vamos a empezar vengas ok raza que tenemos aquí ya tenemos este este es pimienta molida esta pimienta yo la compro entera y tengo un molino manual y este y lo muelo porque luego así porque la mayoría de la pimienta que venden aquí en algunos supermercados está muy muy polvosa y este es más granulada la dejas a tu forma a la manera que tú gustes pimienta tenemos azúcar morena sal ahorita vamos a ver los tipos de granulado de sal que utilizamos cuando es necesario molerlo y cuando es que pues bueno dejarlo así como está tenemos este chile en hojuelas paprika este es un también es un chile es un cayen peper este es cebolla granulada este cebolla deshidratada muy diferente este es ajo muchos le dicen ajo en polvo pero en realidad no es ajo en polvo es ajo granulado esta es una sal que yo compro de de la sociedad mexicana de parrilleros es una sal ahumada al manzano muy muy buena que también la utilizo para mis rubs y tenemos esto para hacer la mezcla ok bueno vamos a empezar con el grueso de la sal cuál sal es buena para hacer un rub para hacer un sazonador y cuál otra se utiliza para cortes gruesos ok vamos ok raza pues bueno aquí vamos a empezar con lo que es la sal esta sal que es más fina es la que utilizaría para hacer un sazonador un rub esta otra sal se le llama kosher salt esta es un poquito más gruesa y esta de acá es una sal ahumada al manzano está la utilizaría para cortes muy gruesos nada más este de aquí para cortes muy delgados la verdad no no vale la pena para cortes de una pulgada pulgada y media está excelente y eso es para hacer sazonadores ok como les digo no es esa no es exactamente así como yo lo digo es simplemente lo que a mí me funciona lo que yo utilizo y pues bueno este así es como como yo separo mi sal y es lo que lo que vamos a trabajar para hacer un rub vamos a utilizar esta y vamos a empezar con un rub un sazonador muy tradicional tejano y pues vamos a ver qué es lo que necesitamos para eso aunque se me estaba pasando aquí para que vean exactamente a qué me refiero que no sea polvo esto es cebolla granulada vamos a hacer un acercamiento eso es cebolla granulada esto de aquí si pueden ver no es polvo y luego lo que sigue es cebolla deshidratada y por último tenemos ajo también granulada pueden ver el ajo no es polvo son puros granulos pequeñitos y esto a mí me funciona mejor en lugar de que sea puro polvo ok entonces ya dejamos esto bien explicado todo lo ideal es que sea granulado si no hay pues bueno échatelo así como venga pero lo ideal es así a mi gusto esta es la mejor forma ok vamos a empezar con un rub tejano este se le llama así porque nada más lleva sal y pimienta y a mí me gusta hacerlo 60 por ciento pimienta y 40 por ciento sal entonces esto para mí es un 40 por ciento es una taza de un cuarto y este es un 60 por ciento de pimienta ok ok como pueden ver esta ya es la mezcla esta es una mezcla como para hacer brisket para hacer este algún ribay muy grueso de unas dos pulgadas esto es más que nada para darle un sabor a la carne y un poco de picante cuando quieres probar muy muy bien la carne cuando tienes esa esa manera de saber y quieres quieres probar muy fuerte la carne pues te recomiendo algo así no le agregues nada de cebolla nada de pimienta nada de ajo nada de paprika o sea que quieras probar mucho la carne esto es más que nada para algo bien sellado y que quieres probar el sabor de la carne este ayuda bastante una muy buena mezcla es una mezcla tejana así se le llama y es lo que básicamente utilizan para para el brisket algunos le echan algunas otras cosas pero bueno esta es la base para para empezar un buen sazonador un buen rub ok ahora vamos a ponerle un poco de ajo ajo este y paprika a esta mezcla que aquí tenemos ajo esto es un poco menos del primer 40 por ciento de sal es un poquito esto es como una cuarta parte de la de un cuarto de taza y aquí tenemos a páprica vamos a mezclar muy bien este ya es otra mezcla y eso también lo puedes utilizar para carne pueden ver ya tomó un color un poquito más este un poco más de color por lo rojo y lo que es el ajo este está excelente para ponerlo igual en carnes en un pollito también lo puedes hacer puedes aplicar en un pollo aquí ya lleva sal, pimienta, ajo y paprika ok ahora si quieres ponerlo en al... esto es más que nada para res puedes ponerlo igual para lo que tú quieras es a cada gusto verdad vamos a hacer un poquito algo diferente voy a quitar un poco de este sazonador esto como les digo puede ser para carne y para pollo igual también para puerco pero vas dandole tu tono, tu toque de sabores a tu rub y yo la verdad no te digo que son 20 gramos ni 30 gramos simplemente voy tomando, probando y hasta donde tenga el punto que me guste pues bueno así lo dejo vamos a hacer una mezcla ahora para lo que es puerco lo que yo utilizaría para puerco vamos a usar esta base nada más que voy a retirar un poco porque voy a dejar para lo que son mis cortes de res y vamos a hacer una de puerco que es lo que necesitamos agregarle muy bien vamos a agregarle cebolla granulada y algo de azúcar ok, aquí ya tenemos la mezcla entonces aquí ya le agregamos un poco de cebolla granulada y algo de azúcar morena este rub o este sazonador me gusta mucho utilizarlo para lo que es el puerco y para lo que es también el pollo el puerco y el pollo es a los que le puedes agregar un poco de azúcar porque no tarda mucho en hacerse y aparte el azúcar hace que se caramelice y le da un toque algo dulcesón pero con todos los demás ingredientes bueno, ahí se va balanceando este es un sazonador que a mí me gusta utilizar para el puerco si, está muy muy bueno de hecho, ahora vamos a probarlo está muy bueno excelente entonces, como les digo es cada quien su gusto oye, le falta un poco de sal agrégale sal oye, quiero que sepa un poquito más al ajo agrégale ajo si este, no es muy complicado si quieres picante vamos a agregarle un poco de cayenne pepper para que pique un poquito más tenemos el picor de la pimienta pero vamos a ponerle cayenne pepper para ver como quedó aquí tenemos cayenne pepper mezclarlo este, ya cuando le pones un poco más de picante está excelente para un pork bat para una paleta de puerco o para una pierna está excelente ok no está polviento está bien granuladito eso es lo que uno quiere para sus cortes no que quede una plastota de algún producto que está muy polvoso y que quede pegado en un solo lugar este la verdad está excelente está excelentísimo ahora vamos a hacer algo más gourmet algo que podemos utilizar para los pavos todo esto lo puedes utilizar ya digo, es tu gusto pero vamos a hacer algo un poquito más gourmet con cebolla deshidratada algo de chile también en hojuelas que eso lo podemos utilizar para algún pavo ahí de repente también para el pollo vamos a ver ok, aquí tenemos kosher salt que este es la sal que no está muy muy fina ok pimienta esto vamos a dejarlo a 50-50 cebolla esto es cebolla deshidratada chile en polvo bueno, un hojuleado y este es ajo eso es más que le Este ya es un sazonador, un rub ya más gourmet, podemos utilizarlo en algún pavito, también en pollo, ya si quieres darle un poquito más de color le agregamos paprika, es excelente este sazonador como para llevar un pollito, está excelente, ahora la sal de mar esta la podemos sustituir por la sal que agregamos aquí, aquí ya tengo una que yo trituré con un molino manual, este es sal de ahumada al manzano, tiene un olor bien rico, entonces esta sal la pueden sustituir y la pueden agregar y le da todavía un toque más rico a tu rub porque ya está ahumada, cuando no vas a hacer algo ahumado puedes asarlo y con esta sal le das un toque excelente, ojo, la sal que está así granulada como esta, pues la verdad imagínate ponerla en un pollo, pues la verdad no, no funciona, hay que triturarla un poquito y agregarla, ok, ¿por qué? pues porque realmente esto no se va a deshacer al momento de estar asando tu pollo, esta es la mejor forma, hacerlo así granuladito, digo, si ven, está excelente, ya con el molinito lo molimos y quedó muy bien, tampoco funciona como para un corte de media, no sé, un cuarto de pulgada, pues es muy gruesa esta sal, está muy buena pero te ayuda mucho para molerla un poco, triturarla un poquito más y ya lo haces una combinación, así lo que hicimos aquí podemos hacerlo con esta sal de manzano, pero para que se mezcle muy bien, en este caso yo lo voy a agregar, porque la verdad, este lo voy a usar tal vez para algo gourmet, no necesita mucho, la verdad es, huele bien rico, todos estos sabores, excelente, pues bueno raza, como pudieron ver, la verdad no es nada complicado hacer un wrap, es nada más que ustedes, cada uno les dé, le dé su toque, lo más básico es sal, pimienta, ajo, este es lo más tradicional, lo más básico como para algo, para lo que es la res, quieres algo ya para puerco y pollo, le agregas cebolla, un poquito de azúcar, paprika, este, ya quieres hacerlo más gourmet, puedes comprarte, este, como pudieron ver, el chile en hojuelas, la cebolla en hojuelas, hay chipotle en hojuelas, hay otros, hay hierbas, yo ahorita no tengo nada de hierbas, pero puedes agregarle un poquito de hierbas y ya le da un poquito, un toque diferente, este, puede ser sal, pimienta, hierbas para algo de res, funciona muy muy bien, este, es cada quien su gusto, yo la verdad, yo no te puedo decir, lleva 20 gramos de este, 20 del otro, porque yo lo hago a mi manera, la verdad, voy haciendo el rub y lo voy probando, hasta aquí, este es el buen punto, pero trato de saber que combinar, para res, sal, pimienta, ajo, puerco, sal, pimienta, ajo y cebolla y un poco de azúcar, igual para el pollo, este, y pues bueno, esa es la forma en la que nosotros aquí hacemos el rub, la verdad, como les digo, no es nada complicado, yo tengo un molinito y con ese yo muelo la pimienta, porque aquí a veces se complica para conseguir pimienta granulada, este, y pues bueno, cualquier pregunta raza, háganmela, trato de contestarla, un saludo a toda la raza de Puebla, este, la verdad, ahí tenemos unos seguidores que, pues nos echaron porras con lo que fue el taco árabe, la espada árabe, pues ahí nos salió muy bien, la verdad, mucha gente le gustó, este, y también me hicieron una pregunta, como era puerco, que temperatura tiene que estar, como le hice para revisarlo, pues mira, la verdad, al estar haciendo la espada, vamos viendo el dorado que se le va dando a la parte exterior, y vamos cortando, lo que hicimos fue que lo pusimos en una crock pot, para irlo calentando, aquí lo que queríamos era que todo mundo comiéramos juntos, entonces ya estaba calientito, nomás taqueamos, y pues bueno, el puerco siempre tiene que estar arriba de 165 grados Fahrenheit, para que sea seguro comerlo, esa es la temperatura adecuada, que esté arriba de 165 y con eso ya lo puedes comer, este, y pues bueno, cualquier pregunta raza, como les digo, háganmela saber, acuérdense de suscribirse al canal, y también poner a la campana de notificaciones para cada vez que, pues que hagamos un video, y pues la idea es compartirlo con ustedes, y ustedes lo puedan, este, ver, y apóyenme en, también decirle a la demás raza, pues que, que nos, que se suscriba al canal. Un saludo a todos, feliz navidad, ya estamos muy cerca de la navidad, feliz navidad a todos, que la pasen muy bien, este, obviamente para antes de año nuevo vamos a hacer algún otro cortecito, ahí tenemos un, unas costillas cargadas de un lomo de cerdo, a ver, que se me hace que nos lo vamos a echar un poquito antes, del 31 para poderlo tener listo, el día 31, y el 31 pues me voy a aventar un brisket, un super brisket, vamos a ahumarlo con, con durazno, y señores un abrazo a todos, felices fiestas, y pues muchas bendiciones, y gracias por ver Susano's BBQ Grill, nos vemos raza. ¡Suscríbete al canal!